Yo, este es el Wiri Wiri de Poncho de Nigri junto al Lucky Bossy Finisho, el DJ Cobra y la Musa, dímelo Poncho Yo, yo, poncho Lo bailan hombres, lo bailan mujeres Wiri Wiri, tú sabes quién eres Lo bailan hombres, lo bailan mujeres Wiri Wiri, tú sabes quién eres Wiri Wiri, puro bla 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 Las mujeres lo que quieren es gozar Wiri Wiri, puro bla 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 Las mujeres lo que quieren es gozar Aterrice en la fiesta, tú apenas estás empezando Mi combo está gasteando, botella de tapando Escucho el Wiri Wiri de aquí pa' allá, de allá pa' acá ¿Qué es lo que están hablando? Porque la fiesta está buena Aquí no hay competencia Te ponemos a ver la cadera Todo el combo de nosotros tiene la cara de agencia Yo ya no creo nada en los hombres Lo que me dicen es mentira Yo ya no creo nada en los hombres Lo que me dicen son mentiras Tú eres Wiri Wiri, tú eres bla 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 Tú eres Wiri Wiri, tú eres bla 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 Tú eres Wiri Wiri, tú eres bla 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 El mandilón que avisa para que su novia no le pegue El gordo que comió mucho pero puso bien leve El que trajo un six y se acabó toda la cheve Compas ya voy para allá El negocio se va a armar Mañana te voy a pagar Se me apagó el celular Yo ya no creo nada en los hombres Lo que me dicen es mentira Yo ya no creo nada en los hombres Lo que me dicen son mentiras Y esta canción se te mete a la tatema Y recuerden amigos La vida es perra Porque si fuera zorra sería fácil Nosotros no contamos el dinero lo pesamos Es la F mami La musa El Lukey Bossy DJ Cobra Ando astral, ando hasta atrás Cáiganle al viaje astral Ando astral, ando hasta atrás Cáiganle todos al viaje astral Y recuerden amigos La cara es el platillo fuerte y el cuerpo es el postre El cuerpo lo haces en el gimnasio La cara, ese es de agencia papá Ando astral Astral la madre Permiso de mi morra Y dinero por desmadre En busca de guerra Saliendo a la trinchera Buscando un puente Pa' visitar las estrellas Normal Sacando la cobra Me la paso Y ahora tira Choco de agencia lo que hay El pecho palomo y la actitud bien high Sabes que me mamas bien por picar Hey, hey, hey Siempre andamos happy Pura buena vibra Muevelo papi Hey, hey Nos fuimos pa' los Grammy Sin hacer fila Ya se la sabe mami Ando astral, ando hasta atrás Cáiganle al viaje astral Ando astral, ando hasta atrás Cáiganle todos al viaje astral Y esta canción se te mete a la tatema Se te mete a la tatema Vam, vam, vam ¿Qué, qué? Yeah, yeah ¿Qué, qué? Yeah, 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 yeah Ay, wey Llegan por mí el poncho y el cobra ¿Y qué? Vamos a la hora Musa y Fini y Shokan en una hora Con cheves de sobra No hay gurú que sepa manejar este trip espiritual Porque este es un viaje astral Pura buena vibra Quieres viaje astral Yo traigo la vitamina Esa sensación que te domina Tu corazón latiendo rápido Pom, pom Pequi, la cheve o ron Para que tú bailes mi canción Hey, hey Siempre andamos happy Pura buena vida Muevelo papi Hey, hey Nos fuimos pa' los Grammy Sin hacer fila Ya se la sabe mami Estaba preocupado por donde está la hielera Por la cheve y el carbón Y la música ligera Pero todo bien tan tranqui Todo sale re bien Empieza el viaje astral Y todos vamos en él Como piloto y un bollet Dirigiendo el viaje Con un montón de alegría De sobre equipaje Abro ese cinturón Y guarda la mesita Que vamos a despegar Y voy por ti en la cinta Ay, ay, ay Tequila y cheve de sobra El pompero se va a formar ahora Ay, ay, ay Tequila y cheve de sobra Faltan cinco minutos Pa' sacar la cobra Ay, ay, ay Tequila y cheve de sobra El pompero se va a formar ahora Ay, ay, ay Tequila y cheve de sobra Faltan cinco minutos Pa' sacar la cobra El look y boce Siento una sensación extraña en el hombro Pecho pa'l lomo Y siento que me sobro Mirada penetrante Y cara tira chopo Se me quedan viendo Y eso yo lo noto Ya hasta un perro me anda correteando Y como quiera siempre la estoy librando Soy como un pasegole Gallardo papabono Como Aquino y Guiñaga Haciendo magia en el fútbol El look y boce Y esta ocasión se te mete a la tatema Tatema, tatema ¿Qué es lo que quieren las mujeres? Todas las mujeres lo que quieren es pompeo ¿Qué es lo que quieren las mujeres? Todas las mujeres lo que buscan es pompeo Ay, 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 tequila y cheve de sobra El pompeo se va a formar ahora Ay, 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 tequila y cheve de sobra Faltan cinco minutos Pa' sacar la cobra Ay, 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 tequila y cheve de sobra El pompeo se va a formar ahora Ay, 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 tequila y cheve de sobra Faltan cinco minutos pa' sacar la cobra Llegó la hora de la alegría Cotorreando con la banda todo el día Se me escucha rara mi psicología Pero la cobra la va a bailar hasta tu tía ¿Será que le gusta rápido? ¿Será que le gusta lento? Dale abajo y disfrutemos el momento ¿Será que le gusta rápido? ¿Será que le gusta lento? El cobra está matando y controlando el movimiento Puyaca, puyaca, puyaca Poncho, de Negri DJ Cobra Vinicio, el looky bossy ¿Qué es lo que quieren las mujeres? Todas las mujeres lo que quieren es pompeo ¿Qué es lo que quieren las mujeres? Todas las mujeres lo que buscan es pompeo Ay, 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 tequila y cheve de sobra El pompeo se va a formar ahora Ay, 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 tequila y cheve de sobra Faltan cinco minutos pa' sacar la cobra Ay, 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 tequila y cheve de sobra El pompeo se va a formar ahora Ay, 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 tequila y cheve de sobra Faltan cinco minutos pa' sacar la cobra Oye, tienes de pompeo Pompeo, 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 eo, eo, eo Pompeo, 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 eo, eo, eo Pompeo, ah, pompeo, ah, pompeo, 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 ah Pompeo, ah, pompeo, ah, pompeo, 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 ah Y llegó el viernes de pompeo ¿Dónde están? Que no los veo Sacando el pecho pa' lomo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y con la cara tira chopo Y la mirada penetrante Continuiste el juego de palabras Entonces vamos a pompear Juego de palabras tienes quince segundos Y la palabra es ¡Venga la coja! Pompeo, 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 eo, eo, eo Pompeo, 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 eo, eo, eo Pompeo, ah, pompeo, ah, pompeo, 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 ah Pompeo, ah, pompeo, ah, pompeo, ah, pompeo, 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 ah Ya llegó el fin de semana yo me voy pa'l party Quiero ver a to'a la banda perreando y mucha mami Que doblen la rodilla suave como mantequilla Quiero que todo el mundo se me pare de la silla Y pompeo, ah, pompeo, ah, pompeo, 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 ah Pompeo, ah, pompeo, ah, pompeo, ah, pompeo, 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 ah Pompeo, ah, pompeo, ah, pompeo, 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 ah Pompeo, ah, pompeo, ah, pompeo, ah, pompeo, 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 ah Ya, ey, dimelo poncho, oye Que todo el mundo se suba al tren con esta canción, ok Y los que no, y los que no, y los que no, ok Y los que no, y los que no, ok ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Pasos? ¿O qué? 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 Despierto, respiro, descubro que estoy vivo, me miro en el espejo y me siento todo un divo Manejo tranquilo, me acompaña mi vieja y vamos bien contentos en un viaje de pareja Un carro a un lado, de pronto se empareja, se pone muy picudo y de repente me lamenta Volteo, lo veo y digo ¡Ah, qué feo! Esto se puso denso y que comience el cotorreo Putazos, ¿o qué? 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 Estaba acostado tranquilo en el Insta En eso mi vieja de pronto me grita Me quedo pensando si yo no he hecho nada ¿Le diste un like a una vieja encuerada? Putazos o qué Putazos o qué Putazos o qué Putazos o qué Dijo mi vieja que estaba en el baño Y un grupo de viejas le estaba escaneando Le dije tranquila, eso siempre pasa Pero me dijeron que yo era una gata Putazos o qué 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 Putazos Oh Putazos Ah Putazos o que Putazos o que Putazos o que Putazos o o que Putazos o que Putazos o que Putazos o que Putazos o o que Putazos o que Putazos o que Putazos o que ¡Potato! ¡Ok!